Entonces, un día se te ilumina aquí una bombilla y dices, voy a hacer lo que voy a hacer. Voy a hacer deporte y así quemo las calorías. Este es un error de concepto que tenemos todos los españoles. Con el deporte lo único que se quema es el que lo practica. Las calorías ni se enteran. No quiero decir con esto que el deporte sea malo. Ha habido mucha gente que le ha ayudado poderosamente en su vida. Por ejemplo, Maradona. Doña Maradona, si no hubiera sido por el fútbol, podría haber dado en cualquier vicio perfectamente. Pero tú te planteas y dices, ¿qué deporte voy a practicar con 42 años con unos mínimos de dignidad? Dices, mañana me levanto a correr. Y te levantas a correr, sí. La cortina de la habitación. Dices, pero si es de noche, ¿dónde voy? Pero hay un día que sí te armas de valor y te pones en el portal como el protagonista de Carros de Fuego. Venga, vamos. Unos estiramientos contra el buzón. Abres la puerta y sale. Venga, vamos arriba, vamos. Los brazos, vamos, venga, máquina, máquina. Vamos, venga, la barbilla, venga. Esto te dura 20 metros. Llegas a un contenedor del vidrio, una farola, te apoya hasta todo el flato. Tienes la cara como una lombarda. Ha salido como el de Carros de Fuego y vuelves como Manolo Escobar. Sin el carro. Solo con el fuego. Siempre se ha dicho que correr es de cobardes y es verdad. Además, si correr fuera bueno para la salud, los más sanos tenían que estar los que más corren. ¿Quiénes son los que más corren? Los de la maratón. ¿Cómo está esa gente? Dan pena. A un tío que corre 42 kilómetros no se le puede dar una medalla. Hay que darle un bocadillo de jamón ibérico de un metro. Yo, de hecho, pienso que le ponen las medallas para que no se vuelen cuando suenan los himnos. Si están allí subidos que parecen marionetas temblando. Cuidado, cuidado con el de Sudáfrica, sujetame al etíope. Cuidado, venga, rápido, la de bronce, la de bronce. Ese deporte no mola nada. Al ser humano nos ha llevado un medio millón de años ponernos sobre las dos piernas y dar pasitos así. ¿Qué menos que otro medio millón de años para coger la mecánica de la carrera? Así que este deporte lo dejas. Dices, tengo una bicicleta en el trastero que te ha tocado en el sorteo del banco. Que por un número no has pillado la Audi. Ya ves tú lo que es la suerte en la vida, ¿eh? Cuatro ruedas tapado con radiocasé gozando y ahora nada. Dos frenando con la mano y con un casco que parece medio subnormal. Yo, personalmente, este deporte, que no salga de aquí, lo prohibiría por razones puramente estéticas. ¿Qué ropas? Amarillo limón, verde pistacho, rosa, un tío de rosa. Esta gente es la que provoca accidentes. Tú vas conduciendo un totterreno por el campo tranquilamente, vamos, venga, vamos, bonita, venga, vamos. Y te pasa un tío con un pistacho. ¿Qué es esto? El chupacabra es un fenómeno paranormal. No, no, es tu jefe de personal, que la acabas de matar. Digo, bien matado por hortera, hombre. Esta gente no deja vivir en paz. Ahora llegas por la mañana a las 10 después de una buena juerga, abres el portal y te sale el vecino del segundo vestido de rosa con las punteras para arriba y una bicicleta. Por Dios. Tenía que ir detrás de la Guardia Civil, ¿dónde va usted así? Y a nivel profesional incluso este deporte es un drama. Gente que gana 100 millones de pesetas al año está comiendo encima de un manillar. Con los sitios tan bonitos por lo que pasa. Vamos a parar media hora en este merendero todos, joder. Que no hay necesidad, que vamos muy lanzados. Es que se ha escapado un belga. Que se joda el belga, hombre. Ese de momento ya no merienda. Y luego les dan la comida que la tienen que robar con el sistema del vaquilla y del torete. Al tirón. Dan un pavo allí con siete bolsas, ven a echar allí. Coge para el sprinter, coge para el sprinter. Demasiado que cojo para mí, cojo. Luego pasan cosas como si en verano una señora que va a la piscina, pues le ha levantado la bolsa. Llega el ciclista, se la cuelga aquí al pesebre, empieza a mirar a ver qué tengo para subir los puertos. Una lata de Nivea y el pelín discreta. Te obligan a doparte. Yo no veo que en otros deportes, por ejemplo en la Fórmula 1, Fernando Alonso lleve pollo al ajillo metido en el motor. Que me voy comiendo un muslito, lo que entro en boxes. No. Hay un tiempo para correr y otro tiempo para comer en el ciclismo. No. Es excesivo. Así que este deporte tampoco os lo aconsejo. Entonces ya llegas y dices, creo que han estrenado una piscina nueva aquí en el barrio. Como está estrenada hasta limpita. Me voy a apuntar. Pero la piscina también tiene un serio inconveniente. Este digo, qué bañador me compra. Si te le compras de competición uno bien apretadito que se nota el bollicao, te le pones en casa y pareces a alguien, mmm, Espartaco Santoni, mmm, un madurito con tirón. Llegas a la piscina y te das cuenta. El primero que te ve te lo dice. El bañador es de competición, pero el cuerpo es totalmente amateur. Y si te compras un bermuda clásico, de ese es un poquito vaporoso, te tiras en la piscina, pum, te explota. Te quedas como un enúfar así flotando en el centro. Y si a esto le añades el efecto que provoca el gorro de piscina. Por el amor de Dios, el gorro de piscina. Aquí tiene que intervenir el Ministerio de Industria. ¿Por qué no se mete medio centímetro más de goma? Si es que aprieta una barbaridad. Te pones el gorro, te hace plas. Y empiezas a andar por la piscina como un iluminado. Sí, sí. El monitor lo comenta. Este tío nada de puta pena, pero se fija. Es que además tú le pones un gorro de piscina a cualquier persona y tu confianza en su capacidad intelectual baja como el 75%. Se lo pones a Einstein, premio Nobel, eh. Cuidado. Le pones el gorro de dos colores, da igual con las orejas por dentro que por fuera. Te lo quedas mirando y dices, a este cabrón le va a quedar algo para septiembre, fija. Y luego además en la piscina hay una cosa muy problemática. Es que tienes que estar en una tensión con un cuidado. Haces unos largos, te apoyas en el borde y empiezas a mirar con las gafas, esas gafas que están diseñadas para dejar los ojos como huevos cocidos. Y siempre viene un tío nadando de espaldas hacia ti con la música de tiburón incorporada. Se te va acercando, se te va acercando y de repente te mete un mandón. Y siempre te hace la misma pregunta. Sale del agua y hace... He dado. No me jodas. Te dan ganas de preguntarle, es que el brazo es ortopédico o algo. No tiene sensibilidad. No, yo vengo aquí por las mañanas a romperme los dientes, pero si me ayudas tú vengo menos días. No me jodas, por favor. No, yo vengo aquí por favor. Gracias.